Buenos días, saludos, me encuentro con Manuel Dormund, coach de Tercera Base, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo está preparándose el día de hoy los mineros para esta serie Contra Esteliz? Primeramente, buenas gracias. Gracias a Dios porque lo ha traído aquí con bien, a esta bella ciudad, a este bello clima, porque el de nosotros fue un clima caliente, ¿verdad? Y sí, venimos optimistas. Nosotros la última serie la hemos estado peleando de tú a tú con todos los equipos y si Esteliz se descuida, pues nosotros podríamos sacarle un par de cosas. Esteliz viene a estar en la posición número 12, los mineros tienen nueve juegos ganados hasta el momento. ¿Qué necesitan los mineros para lograr subir y escalar un poco más en esa tabla de posiciones? Miren, lo que a nosotros nos ha pasado este año es que no nos ha salido el bateo, el clutch. O sea, cuando tenemos los corredores en la base, pues desgraciadamente no nos ha salido el batazo, pero sí se ha trabajado para que estos muchachos mejoren día a día, semana a semana, juego a juego, y que realmente pues ellos se hayan desarrollado, pero es un equipo nuevo ya en el tercer año, pero sí se están preparando para ser mejor cada día. ¿Usted cree que los mineros, tanto el bateo como el picheo, necesitan trabajarse más día a día? ¿O necesitan algún cambio, hacer algún cambio para que los muchachos suelten los bates, como decimos popularmente en Nicaragua? Mire, pues desgraciadamente nosotros pues no tenemos la influencia de peloteros como tienen los otros departamentos, y nosotros pues invitamos pues que realmente se presenten y que realmente los den para escoger, pero desgraciadamente pues los muchachos tienen su trabajo en aquella zona, y no van a dejar su trabajo poderse aventurar a hacer un equipo, y ese ha sido el problema grave de nosotros, pero los muchachos han dado todo en el terreno de juego, y prueba de ello que hemos tenido un juego, ganaste un a cero, hemos perdido varios juegos, y que realmente nos lo ha favorecido, pues el batazo a la hora buena, esperamos que en esta serie pues sea mejor. ¿Qué cambios cree que necesita la pelota nacional para mejorar? Mira, eso es bastante complejo, vos sabés que la enseñanza viene desde la pequeña liga, y yo sugiero pues que cada uno de los equipos pues debe de invertir en esta juventud, en esta chavalada, y mantener pues prácticamente todo el año, para que este muchacho ya traiga un nivel competitivo, y que cuando lleguen a primera división ya no les pase mucho. ¿De el béisbol anterior a esta nueva era ha logrado ver algún cambio? Sí, vos sabés que el béisbol ha evolucionado, se viene modernizando, desgraciadamente nosotros como técnicos no lo hemos actualizado como debemos de ser, porque realmente que no han habido esos seminarios, pues, pero si viniera pues con mucho gusto, y así les tenemos más herramientas a los muchachos para que ellos adquieran más experiencia y más conocimiento. Así es, mándenos un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo y a la fanática de los mineros. Bueno, que siempre lo sigan por esta página, que siempre sigan a los mineros, que vamos a dar todo lo mejor, y que lo importante es que cómo se, no importa cómo se empiece, sino cómo se termina, y que vamos a mejorar día a día. Muchas gracias, para Nuevo Horizonte Deportivo, María José López.